Hola, buenas tardes. A esta hora te saludo desde el Teatro Principal de Caracas, donde ofrece un primer balance el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, en torno a estas elecciones primarias abiertas de la Torda Roja. Escuchemos sus declaraciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. La Comisión Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Dirección Nacional de nuestro partido le envía un saludo a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Desde aquí nuestras muestras de agradecimiento, pero además de felicitación al pueblo de Venezuela por la gran jornada que hemos vivido en el día de hoy. El 8 de agosto, convocado nuestro pueblo, convocado en principio el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego por decisión de la Dirección Nacional del partido y la JPSUV, propuesta hecha por nuestro querido compañero presidente del partido, presidente Nicolás Maduro, abrimos el compás para que cualquier venezolano pudiera expresarse, pudiera votar libremente por el candidato o la candidata de su preferencia. A esta hora, que son las 5 y 19 minutos, según mi reloj, 5 y 19 minutos de la tarde, nosotros podemos garantizar un éxito rotundo, un éxito de la alegría, del amor y de la lealtad de este proceso. Y comenzamos por lo primero, porque tenemos registros y tenemos solicitudes, y aquí hablo de manera general, de toda Venezuela, de todo el país, por la cantidad enorme de personas que aún permanecen en los centros de votación, en las colas para ejercer su derecho al voto. Por eso, nosotros estamos solicitando formalmente al CNE que el proceso de votación sea extendido al menos hasta las 8 de la noche, formalmente, hasta las 8 de la noche y luego las que tengan cola sigan votando. Pero a esta hora, a esta hora, todavía los centros electorales tienen una... Mire, es impresionante la cantidad de personas que están votando a esta hora. El promedio, porque nosotros tenemos nuestros métodos de medición, pues, y nos habla de la cantidad de personas por hora, pues, la frecuencia en la cual están votando. Esto nos permite seguir sumando decisiones de nuestro pueblo, seguir abriendo espacios para que el pueblo pueda expresarse. Entonces, informamos, informamos, de manera oficial, que los centros de votación estarán abiertos hasta las 8 de la noche al menos, sin ninguna restricción. Y de ahí en adelante, estarán abiertos aquellos casos donde todavía persistan personas en los centros de votación. Recuerden que este proceso electoral solicitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela cuenta con el apoyo, ha contado con el apoyo del Consejo Nacional Electoral. A ellos les hemos solicitado y no ha habido ningún problema por la cantidad, porque ellos mismos están siendo testigos, están recibiendo los reportes de la cantidad de personas que están en los centros de votación. De manera que esa es la alegría del chavismo, esa es la alegría de Venezuela, esa es la alegría de nuestro partido. Nosotros podemos, sin duda alguna, aquí estamos en esta toma, miren, en esta toma pueden ver, al final de la pantalla que está detrás, pueden observarse la cantidad de personas, si por favor los colocan, ha estado asistiendo en las colas, están en este momento en las colas. Y hemos recibido, pues, las solicitudes hechas desde los distintos estados, y así lo hemos transmitido al organismo electoral. Es una fiesta, una fiesta de alegría, es una fiesta de amor, una fiesta de lealtad. Y nuestro partido, a esta hora, si cerráramos las mesas, estaríamos diciendo cumplimos. Si cerráramos las mesas, cumplimos, por la cantidad de venezolanos y venezolanas que han acudido a los centros de votación, y eso nos permite a nosotros pensar que una vez que el CNE nos dé los resultados, tendremos una gran sonrisa que ofrecerle a nuestra patria y a nuestro partido, a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, en todo el territorio nacional. Ustedes saben perfectamente que esto inició, estas decisiones se tomaron a partir del 5 de marzo, que hubo el Congreso del Partido, y allí se le dio al presidente del partido poderes para que decidiera el método. El presidente Nicolás Maduro, él podía decir, estos van a ser los candidatos, el partido lo había habilitado para tal fin. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dijo, busquemos otro método, y este es el método que estamos exponiendo, el de las primarias. Todo un éxito para la organización del partido, todo un éxito para la moral del partido, todo un éxito para la democracia participativa y protagónica, que es en la cual nosotros creemos, en la cual cree la revolución bolivariana. Al principio mucha gente estaba con algún pesimismo, algún pesimismo tenía, no, cómo se van a meter en esas elecciones primarias, miren lo que, no, no, no lo hagan, decidan quiénes son y nosotros acatamos, no, preferimos esta vía, que es la vía que consolida aún más la revolución bolivariana. Los candidatos, las candidatas que resulten electos, imagínense ustedes, la legitimidad que tendrán, la legitimidad que tendrán ante el pueblo. Este es un ejemplo del partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, estando un ejemplo de democracia interna, de democracia participativa y protagónica. Imaginen ustedes, que el proceso del 27 de junio, donde hubo más de 100 mil personas que fueron postuladas, más de 100 mil personas, toda esa gente movilizada, 100 mil líderes que los señaló fue el pueblo. O sea, el pueblo chavista señaló más de 100 mil líderes que están en las comunidades. Una fuerza que en verdad nos llena de mucha alegría, son rostros y caras nuevas. La mayoría mujeres, y eso es importante decirlo. La mayoría mujeres, mucha gente joven. Esto nos permite a nosotros dar ese salto necesario hacia adelante. Ustedes saben que del resultado de esas postulaciones, el 70% de los compañeros, compañeras que estaban en las alcaldías, no lograron el 30% mínimo o no participaron, decidieron no participar. Estamos renovando automáticamente desde las bases, al menos el 70% de las alcaldías. Es un proceso de renovación verdadera, de renovación desde la base de nuestro partido. El presidente ayer hablaba, es una revolución dentro de la revolución. Una revolución que solo es posible, solo es posible en un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que de manera formal nosotros podemos anunciar a partir de este momento que la hora de cierre no van a ser las 6 de la tarde, sino van a ser las 8 de la noche. Y esto tiene una razón, la razón, la cantidad de personas que están en las colas, en los centros de votación en este instante. Ustedes saben que esto tiene que ver con que el pueblo pueda expresarse de manera sencilla, sin... Bueno, el tiempo que han estado en la cola nos disculpan, pues, nos disculpan. Pero para este proceso la gente se ha... Miren estas colas tan hermosas. Esta gente está... Miren, ayer, yo llegué a Maturín anoche, y ya anoche había en centros electorales cola, de gente sentado en los centros electorales que fueron nucleados, pues. Saben que de casi 15.000 centros electorales, nosotros estamos en 5.108 centros. Y ahí está nuestro pueblo expresándose. Muchísimas gracias. Desde aquí nuestro amor sincero, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a ese pueblo. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la realiza Enni Ángel por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tres preguntas. La primera va tras el éxito de estas primarias. Quisiera conocer si desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se estaría evaluando que esto sea una normativa, no solamente desde la tolda roja, sino desde otros partidos políticos para elegir los cargos importantes de nuestro país. La segunda pregunta, partiendo de que son unas elecciones totalmente abiertas, que puede votar cualquier persona, sin importar su ideología política, ¿considera usted que esto puede tener repercusiones en el sector de la oposición el 21 de noviembre o en el diálogo que se aproxima entre ambos sectores? ¿Y cuál es ese mensaje que le está dando, no solamente las bases de la tolda roja, a la comunidad internacional y a la política internacional el día de hoy? Muchísimas gracias. Gracias, Enni. Mira, nosotros, no es la primera vez que hacemos primarias. No es la primera vez. Esa sería la quinta oportunidad. Todas en un marco distinto. Todas en un marco distinto. Pero sin duda, el marco más complicado por la situación a la cual está sometido nuestro pueblo y nuestro país es esta. Esta de este momento. En todas hemos obtenido un resultado extraordinario. Pero yo insisto en el tema de hacerlas en este momento porque ese pueblo que está en las colas ahorita, que está votando, que estaba desde la madrugada, que estaba desde anoche listo para participar, que acompañó a los candidatos y candidatas en su campaña por los estados y los municipios, ese pueblo es capaz de aguantar lo que sea. Cualquier cosa. Nosotros estamos listos, el PSUV, para que esto sea una normativa. Ahora, los que no estoy seguro que están listos los otros partidos. Primero, este, tendrían ellos que tener una estructura, ¿ves? Una estructura, quien consultarle. A lo mejor ellos no van a aceptar que sean abiertas las elecciones, ¿ves? Porque aquí hay partidos de posición que ellos dicen que son partidos y lo que tienen son 20, por ejemplo. ¿Cómo hacen una elección primaria entre 20? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y si la abres, bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Y ellos no van a querer que eso ocurra. Eso es el Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene una fuerza extraordinaria en su militancia. Estamos listos. Estamos listos. Hoy el presidente lo asomó en sus ruedas de prensa. Asomó algo parecido, que la Asamblea Nacional pueda revisar. Porque eso es darle cumplimiento a esta Constitución. a esta Constitución. Darle cumplimiento a lo que esté establecido en esta Constitución para la elección de los candidatos y las candidatas. Votar todos. Efectos en la oposición. Bueno, tú sabes que esto despierta muchas conciencias. Muchas conciencias. Gente de la oposición internacionalista, ¿no? Que quiera su país. Gente que está muy disgustada con sectores de la oposición. Aquí, por ejemplo, nosotros no vamos a quemar cuadernos en ninguna parte. No vamos a quemar las actas. Recuerda aquellas elecciones que hizo la derecha venezolana. A estas alturas no sabemos si ahí hubo elección. En verdad, porque recuerda que ya había no sé cuántos candidatos de la derecha y de repente cada uno de ellos comenzó a declinar a favor de una opción. A favor de una opción. Y comenzaron a a declinar mandatos de Washington, ¿eh? De Washington dijeron es esto y todos los demás acataron lo que dijo lo que dijo Washington. Entonces hay mucha gente de la oposición que está descontenta que militó en la oposición y en este momento no quiere saber nada de la oposición. Ni de la oposición golpista agrupada en violenta agrupada en el G4 ni de la nueva oposición democrática porque, bueno, no se sienten representados ahí. A ellos les abrimos las puertas nosotros. A ellos les abrimos las puertas nosotros. La revolución no es excluyente. Esta revolución es absolutamente incluyente. Todo aquel y de hecho el gobierno del presidente Chávez, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha caracterizado por la inclusión. Inclusión a todos los niveles. A todos los niveles. Hay gente, por supuesto, que quisiera no solo estar incluido sino que solo ser los consentidos, ¿no? Entonces que no haya más incluidos sino ellos nada más. ¿Cómo que le dicen en la casa? ¿El consentido de la casa? Sí, más. El consentido. El toñeco. El toñeco. Quieren ser los toñecos de Venezuela. Son casi todos ellos los que vivieron y se chuparon a Venezuela durante siglos. Esas viejas familias. Esas viejas familias. Entonces el efecto yo creo que va a ser para la oposición un efecto hasta perturbador. La oposición no puede hacer esto que estamos haciendo nosotros. Es más, no lo pueden hacer ni que ellos quisieran. El G4 dice mañana vamos a elecciones primarias para participar. No lo puede hacer. No lo pueden hacer. Lo harían escondido para quemar las actas sin que nadie sepa cuáles fueron los resultados. Aquí nosotros estamos esperando que se cierren las mesas, se den los resultados y listo. Este es el resultado. Comunidad internacional. Bueno, nosotros ¿de cuántas cosas nos acusan? Una de las cosas que nos acusan es que somos unos dictadores. Esto es una dictadura aquí en Venezuela. Extraña dictadura donde se le consulta al pueblo los candidatos. Extraña dictadura que ya 25 procesos electorales. Extraña dictadura. Muy extraña dictadura que cada vez que hay problemas como dice nuestro presidente hemos puesto elecciones en el camino. Cuando la derecha sale con violencia nosotros vamos a unas elecciones y este pueblo ha salido adelante. Es la comunidad internacional que tenga ojos que vea a estas alturas del partido tú sabes que nos interesa tener buenas relaciones con todos los países del mundo. pero no nos quitan el sueño. Hace tiempo no nos quitan el sueño. Porque aquí muchos de esos países ven el desastre que está ocurriendo en Colombia en Chile en Brasil y no abren la boca. Basta que eso ocurra en Venezuela basta que ocurra en Bolivia basta que ocurra algo parecido en Nicaragua o en Cuba inmediatamente ellos se convierten en voceros de la derecha internacional. De manera que no nos preocupa mucho la opinión de ellos pero que tenga ojo que vea Venezuela está en fiesta electoral el Partido Socialista Unido de Venezuela ha puesto la música los demás verán si bailan o no bailan. Gracias. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKMundial. Muy buenas tardes saludos. Buenas tardes señor Lisandro. Gracias por lo del señor. Vicepresidente el sector es importante de la oposición venezolana que hacen vida en la asamblea nacional incluso con representación en la mesa de diálogo han hecho llamados a los sectores abstencionistas de la oposición en el pasado reciente que llamaron a no participar en las elecciones para la asamblea nacional pasada sin embargo han advertido ante la posibilidad de que estos sectores vengan a la participación pero con una carta debajo de la manga es decir le han dicho que lo llaman a la participación en la unión pero no que vengan a boicotear o que al final puedan digamos causar algún tipo de sabotaje a este proceso electoral ¿qué opina usted de eso? ¿será que conocen ellos de algunas intenciones al respecto? ¿qué podría decirnos? y otra pregunta con respecto al Partido Socialista Unido de Venezuela luego de este proceso electoral interno ¿cree usted que llega a las elecciones del 21 de noviembre más fortalecido desde el punto de vista de la unión y desde el punto de vista de la maquinaria electoral? Gracias Gracias señor Lisandro y te señor pega bien ¿vale? Mira los sectores los que tienen esas dudas tienen sus razones ¿no? porque esa es la historia esa es la historia de ellos aquí en Venezuela recuerda recuerda que cada vez que hay unas elecciones en las cuales ellos pierden ¿qué es lo que sale diciendo la oposición? fraude mañana presentamos las pruebas porque ya hoy ya hoy es muy tarde y nos quedamos nos quedamos esperando mañana pasado una semana dos meses tres meses hasta años y ni uno solo de ellos ha presentado ni una sola prueba y no solo en la derecha venezolana no solo en la derecha venezolana recuerda cuando ganó el presidente Nicolás Maduro la primera vez recuerda unas elecciones hermanos cerrada la elección resultado del CNE dan los resultados vayan a quemar Venezuela once muertos once muertos cada vez que ellos van a una elección ocurre eso porque ellos son inmediatistas ellos han creído que la revolución bolivariana es fácil de torcerle el brazo entonces ellos buscan todas las opciones una de las opciones es la electoral vamos a tirarnos a ver si ganamos a ver que ganamos ahí entonces esas dudas las han generado ellos con su misma actitud con su misma conducta nosotros los conocemos mira y te voy a decir no es que los que el sector opositor de la democracia perdón sector democrático es la oposición este ya está en el cielo no eso van vía es al purgatorio ¿por qué? porque ellos estaban con esta gente violenta ellos estuvieron con los que llamaron aquí a quemar el país que agarraron este camino bienvenido pero este camino es duro y si de algo se aprenden los caminos duros es de las caídas y de las derrotas los triunfos uno tiende a celebrarlo en revolución tendemos a celebrarlo y las derrotas nos enseñan la oposición venezolana se ha negado a aprender de su derrota siempre le echan la culpa a los demás pruebas ahí los tiene por ejemplo 20 años 22 años ya tratando de acabar con la revolución bolivariana cuando uno declara uno de ellos declara le echa la culpa a todos los demás cualquiera el que tú agarres de ellos declarando el único bueno es él los demás no sirven porque no hay una renovación en el liderazgo opositor salió uno con un tema de salvación no sé qué cosa de ellos un grupito ahí y dijo esto lo dirijo yo no se atreven a darle espacio a nadie tú crees que ellos se atreverían a hacer una consulta de verdad ¿por qué no ha habido inconvenientes Lisandro con los nombres que salieron en la consulta? ¿cuáles han sido los problemas que ha habido en Venezuela que me dejaron por fuera? no el partido puso condiciones estas son las condiciones este es el reglamento y lo que hemos hecho es aplicar el reglamento no ha habido problemas en ninguna parte cuando ellos quemaron las actas fue porque gente de ellas denunció fraude creo que denunció aquel este compañero Ojeda fue uno de los que denunció y así otros en el estado de Aragua la última vez que trataron de medirse recuerda lo que ocurrió en el estado de Aragua con los sectores de la oposición acusaron a Ismael García de más cosas de las que le hemos acusado nosotros los señalaron de cosas que nosotros no nos atrevemos a señalarles por decencia sus mismos compañeros lo acusaron de eso esa es la derecha y míralos internacionalmente ¿cuánto tiempo hace que tomó posesión el presidente de Perú? 28 de julio ya yo leí que están convocando una marcha para que renuncie convocando una marcha para que renuncie el presidente vacancia le llaman ellos así es la derecha en todas partes nosotros estamos curados aquí nuestro pueblo está curado por esa hermosa participación en este día y con respecto a nuestro partido era un riesgo que algunos nos decían no, no vayan a primaria que eso va a generar divisiones no va a generar divisiones los compañeros que están aquí conocen de la opinión del presidente y la mía en lo personal también cualquier cosa es preferible nosotros atenderla internamente en unas elecciones primarias que ir a una elección peleada o dividida y aquí nos tocará si hay alguna herida este que está aquí se irá a curar iré ¿cómo se llama? a a curar las heridas donde haya heridas pero de aquí tenemos que salir todos y todas sentados agarrados así de la mano a enfrentar a quien tengamos que enfrentar unidos unidos nadie puede estar pasando factura aquí se acabaron las facturas no porque no haya talonario no, no porque no hay factura no hay factura aquí había elecciones Lizandro elecciones internas y cuando ganaba una una mal llamada corriente atropellaba al resto de la gente no lo vamos a permitir no, no eso no lo vamos a permitir aquí y o salimos unidos o salimos más unidos todavía entonces el partido va a salir mucho más fortalecido no tenemos dudas con candidatos ¿ustedes saben lo que significa tener candidatos con la legitimidad de haber sido electos y candidatas de haber sido electos de las bases? es una fortaleza extraordinaria una fortaleza extraordinaria gracias señor Lizandro la tercera pregunta la realiza Oscar Pineda por Unión Radio bueno ¿cómo están? ¿cómo está Oscar? todo chévere disculpe tengo tres preguntas dos con respecto al proceso de hoy y una en materia de diálogo la primera de ellas es que esta mañana estuvimos haciendo un recorrido por varios centros de votación acá en Caracas me di cuenta que solamente había una mesa instalada por lo menos en el liceo Andrés Bello etcétera yo quisiera conocer por qué se dio esta decisión en segundo lugar usted hablaba acerca de promedios de participación quisiera conocerlo y también en cuáles estados se registraron se registró mayor votación con respecto a otro tema el presidente Nicolás Maduro dijo más temprano que no tenían comunicación directa con la Casa Blanca pero se contempla de todos modos invitarlos al proceso de México gracias gracias compañero Oscar Pineda mira el tema de la mesa por centro apenas hay creo que son 20 16 centros que tienen dos mesas fue una condición esto no ha sido fácil para el CNE el CNE tiene trabajo pendiente por hacer de las elecciones del 21 de noviembre que es una mega elección son casi 15 mil centros se nuclearon los centros y llevamos esto a 5.108 centros en cada centro pusimos una 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 máquina facilitamos al bueno al máximo el tema de la pantalla porque la pantalla no es fácil no hay fotos es una lista de nombres pusimos una una columna no aquí en Caracas porque aquí en Caracas se elige solo al alcalde pero en el interior del país se elige al gobernador o a la gobernadora y el alcalde o alcaldesa son dos columnas cada columna de esa gobernadora o alcalde tiene 20 nombres es un procedimiento complicado entonces buscamos la manera de agilizarlo el CNE ha puesto por supuesto todo su empeño y si yo voy preparado a hacer ejercicio del voto de mi derecho de votar mira votar 20 segundos no hablo de la persona espera para votar 20 segundos tienes razón en el sentido de que venían que haber más más mesas pero eso fueron de las condiciones que nos puso el CNE para apoyarnos no podía el CNE por cuestiones logísticas por eso entre otras cosas Oscar nosotros habíamos convocado también para las elecciones de legisladores y legisladoras pero no logísticamente era imposible y de concejales logísticamente era absolutamente imposible hacerlo entonces no íbamos a poner en peligro esto que es lo principal desde el punto de vista de cargos por jerarquía que son los gobernadores y los alcaldes para incluir una cantidad de variantes elegir y que se pudiera poner en riesgo la votación ahorita a esta hora nos sentimos satisfechos de la decisión orgullosos de la participación de nuestra gente yo yo no le digo los números que nosotros manejamos ahorita porque nos vamos a quedar cortos muy cortos nos vamos a quedar y más debo decir que ese número va a seguir creciendo ¿por qué? porque aquí tenemos el reporte aquí me están pasando en este momento lo que maneja nuestra nuestra sala que tenemos una sala y los números son extraordinarios yo no me atrevo a decirte aquí mire la participación estuvo alrededor de tanto no lo diremos seguramente ahora a la noche cuando el CNE nos dé los números oficiales o en la madrugada cuando el CNE nos dé los números oficiales que nosotros anunciaremos tal como lo dijo el presidente los nombres de los ganadores y las ganadoras los que resulten favorecidos a las gobernaciones y a las alcaldías eso esperamos hacerlo hoy mismo en el transcurso de la madrugada y con respecto al diálogo bueno eso ha sido una bueno una cuantas veces el presidente ha invitado al diálogo nosotros tenemos un problema que aquí sectores de la oposición que no se gobiernan que tienen jefe que tienen amo ese amo vive en Washington no hacen nada que Washington no les diga este hagan o no hagan ellos estaban listos para firmar aquello en República Dominicana y una llamada que le hicieron Julio Juárez acabó todo se acabó la discusión son ellos los que insisten en la presencia de Estados Unidos en verdad Estados Unidos no tiene nada que ver aquí no debería tener nada que ver porque esto no es asunto de Estados Unidos pero hay sectores de la derecha venezolana que dependen del gobierno de Estados Unidos dependen y ellos no van a tomar ninguna decisión que Estados Unidos no los no los autorice no les diga hagan tal o cual cosa es más sentarse en la mesa depende de la decisión que tome Estados Unidos ¿cuántas veces ha dicho el presidente estamos listos? nosotros tenemos nuestra gente listo estamos listos vamos a sentarnos y ha puesto condiciones muy sencillas condiciones muy sencillas fin del bloqueo y las sanciones a nuestro país a nuestro país fíjate que no pedimos sanciones contra individualidades a nuestro país que Venezuela pueda tener acceso a la compra de medicinas de alimentos de vender nuestro petróleo que las empresas que nos compren o nos surtan de algún tipo de producto no sean sancionadas o castigadas el reconocimiento de esta constitución que reconozcan los poderes que están aquí y se reconozca esta constitución esto no es mucho pedir usted la votaron todos los venezolanos y la venezolana que renuncien a la violencia que la derecha renuncie a la violencia no más 23 de febrero no más 30 de abril no más 3 de mayo no más guarimba eso no es mucho pedir eso es una condición mínima lo otro presidente dice y con toda razón que es un diálogo ahí deberían estar todos los sectores yo en estos días en la reunión con el presidente surgió el tema por ejemplo de los alcaldes metropolitanos que tienen un partido esa gente tiene más votos que lo que se sienta en el G4 esa gente unida tiene más votos que lo que se sienta en el G4 y porque es el G4 ah que esos son los violentos esos son los golpistas esos son los que dependen de Estados Unidos directamente ahí deberían estar sentados todos los de la mesa de diálogo con sectores de partidos de la derecha venezolana que tiene ¿cuántos? del 2018 creo están sentados ellos deben estar sentados ahí también no es mucho pedir ah estos quieren el monopolio los de G4 pero ellos no se gobiernan si Estados Unidos quisiera aportar algo ahí deberían declarar no nos metemos en eso no nos llamen no esperen órdenes que no les vamos a dar nosotros estamos listos el Partido Socialista Unido de Venezuela como lo ha dicho nuestro presidente estamos listos la revolución está lista para sentarnos con quien sea sentarse a negociar a dialogar no es capitular no es capitular es sentarse tu posición allá la mía aquí vamos a ver por el país hasta donde podemos ceder pero eso no es capitular de hecho estas elecciones son parte de las conversaciones son el resultado de las conversaciones de las mesas de diálogo que ha habido en Venezuela donde no está el G4 por ciento mira cómo se avanza donde no está el sector golpista gracias la cuarta y última pregunta la realiza Madeleine García por Telesur hola ¿cómo está? ¿cómo está usted señor? no le agradezco por lo de señor querían preguntarle bueno ya había respondido las expectativas que tienen ustedes de participación pero si podría más o menos ajustarnos por allí las expectativas de participación y si estos serían los candidatos definitivos digo o harían alianzas con el resto de los partidos del polo patriótico ¿no? o sea ¿habría alguna alianza allí? y lo último que le quería preguntar es que si este proceso de hoy es una carta de fortaleza bajo la manga yo sé que a ustedes no les interesa el tema del diálogo no del diálogo sí digo pero con respecto a lo que le piense la otra parte ¿no? pero si esto sería una carta debajo de la mesa para enviar este mensaje geopolítico de fortaleza del partido ¿no? o sea se están sentando con un partido fortalecido mira el partido socialista unido de venezuela números más números menos tiene 7 millones 260 mil inscritos de distintos niveles recuerda lo que decía el comandante chávez que la unidad es diversa hay gente que es combativa que está en la vanguardia vanguardia hay gente que van a a la batalla cuando cuando la ven cuando la miran hay otros que van a la batalla cuando los convocan y saben y sabemos convocarlos y son del PSUV no están en la oposición no están en la oposición para nada entonces esa esa cantidad de de militantes constituyen la fuerza política de un gran partido el partido socialista unido de venezuela si es una carta no de bajo la manga es una carta de presentación es así transparente clara este es el partido de la revolución bolivariana capaz de ir a unas elecciones primarias y capaz de alcanzar una altísima participación pero una altísima participación en unas elecciones primarias y que es capaz de abrir abrir la posibilidad que cualquier ciudadano de venezuela pueda votar y que somos capaces apoyados por el CNE para dar los resultados en el término de la distancia apenas se cierre y tengamos los resultados ahí nosotros tú sabes perfectamente que hay una gran alianza revolucionaria democrática con gran pueblo patriótico nosotros nos sentamos conversamos ellos hacen su planteamiento yo dije la vez pasada aquí que algunos partidos del gran pueblo lo que ustedes digan lo que ustedes digan porque reconocen pues que el partido socialista unido de venezuela es una fortaleza es una fortaleza yo estos días veía el presidente Chávez recordando momentos de la vida política transcurrida un momento que hubo una crisis con sectores del gran pueblo patriótico de ese momento y el presidente les decía a ellos les decía a nosotros el PSUV que se estaba creando en ese momento nosotros tenemos la fuerza porque aquí antes ustedes estuvieron y nunca hubo revolución revolución hay ahora porque está el partido socialista unido de venezuela una gran fuerza una gran fortaleza ah que contamos con Chávez está bien pero es que Chávez no es nada más el PSUV Chávez es de venezuela y del mundo ya a estas alturas tenemos ahí nuestros aliados si nos sentamos con ellos ahora si revisa nuestros reglamentos de resultados estaba muy claro allí el hecho de ganar no significa que serás el candidato automáticamente no 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 pero ahí están los resultados esos son lo que nos vamos a sacar uno debajo de la manga esos son los que ganen allí un ejercicio democrático de participación de protagonismo de un pueblo y queremos fortalecer las alianzas con el gran pueblo patriótico eso no tenemos ninguna duda los que se han ido se han ido los que se han ido normalmente se van porque ellos tienen su propio proyecto no es porque nosotros le hacemos la vida imposible no 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 al contrario al contrario hay que ver los números nada más ver los números nosotros en eso no somos egoístas para nada no para nada no 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 activamos en el egoísmo activamos en la solidaridad en el compañerismo en en ser un buen revolucionario un buen compañero bueno muchísimas gracias yo les agradezco a todos y a todos que nos estén acompañando repito seguimos votando al menos hasta las 8 de la noche sin ningún tipo de de restricciones nadie se vaya para su casa si no sabe donde votar marque al 24 06 24 06 envíe un mensaje de texto con que con su número de cédula inmediatamente le viene de allá para acá el sitio donde usted va a votar eso es muy sencillo muy sencillo y nuevamente agradecemos a nuestro pueblo agradecemos a las autoridades que nos han ayudado y hemos tenido el plan república todos aquí están ensayando este Oscar además que este esta esto es casi que un simulacro en vivo como dicen los periodistas un un falso en vivo un simulacro electoral en vivo pero en vivo en vivo pues tú sabes que hay un simulacro en el cronograma uno o dos creo que están contemplados bueno este es para ir como se me ha aceitando todas las maquinarias electorales la maquinaria de nuestro partido que está lista lista tenemos tenemos las 14.381 VCH tenemos más de 48.000 jefes de comunidad y jefas y tenemos más de 284.000 jefes de calle el que quiera saber si eso es de verdad espera el 21 de noviembre y tenemos el 1x10 que lo estamos reactivando el 1x10 en todas las instancias en los sectores y en las regiones bueno muchísimas gracias vamos a seguir pues sigamos votando sigamos en paz sigamos en revolución que viva la patria viva la patria viva la patria gracias 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 gracias